Las indemnizaciones por despido van a subir, Europa lo obliga y te explico cuándo puedes reclamarlo. Y es que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha reconocido que España viola la Carta Social de Derechos con la indemnización que prevé el Estatuto de los Trabajadores y limitarla a 33 días por año. Y todo porque esta indemnización tasada no garantiza que un trabajador sea resarcido económicamente por todos los daños sufridos por un despido injustificado. Y tampoco que en muchos casos esa indemnización sea disuasoria para que las grandes compañías no hagan despidos injustificados. En el Estatuto de los Trabajadores, en caso de que tu despido sea improcedente en la empresa, tiene que indemnizarte con un máximo de 33 días de salario por año. Y salvo que el despido sea nulo, que se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios, en el resto de casos no existe tal posibilidad. Hasta ahora. Porque con esta respuesta lo que tiene que hacer España es tumbar la indemnización legal de los 33 días por año. Y todo ello porque la Carta Social de Derechos establece en su artículo 24 que un trabajador tiene derecho a ser resarcido e indemnizado por los daños ocasionados por un despido injustificado. ¿Pero qué pasa? Que en muchos casos donde las indemnizaciones son muy pequeñas, con antigüedades muy chiquititas, como puede ser un trabajador de 3 o 4 o 5 meses, que la empresa incluso reconoce la improcedencia y le abona una indemnización de 600 euros, pues esa indemnización lo que entiende Europa es que no resarce al trabajador por los daños sufridos. A lo mejor dejó otro trabajo, a lo mejor tiene un alquiler e hijos y no puede hacerse cargo de ellos. Pero no es en todos los casos. Se puede reclamar esta indemnización adicional, disuasoria o resarcitoria en lo siguiente. Lo primero que se exigía es que existiera un manifiesto abuso en el poder de despedir. Esto es, por ejemplo, que te hagan una carta de despido chapucera de dos líneas, es decir, carta sin justificación alguna. Y sí, incluso en el caso de que la propia empresa te reconozca la improcedencia. Y en el segundo de los casos es que la indemnización no sea suficiente. Aquí normalmente hablamos de indemnizaciones muy bajitas, 500, puede ser que ni llegue a 1.000 euros. Y hace poco una sentencia del TSJ en Cataluña decía que si la indemnización era de más de 3.000 euros no procedía a esta indemnización adicional, por lo que podemos interpretar que si es inferior a 3.000 euros podrías incluso reclamar esos daños. Pero todo hay que valorarlo en cada caso. Por lo tanto, ¿ahora qué se debería hacer? Habilitar que el Estatuto de los Trabajadores prevea que en caso de que existan daños ocasionados al trabajador, esta indemnización pueda ser superior. Y luego esperar a ver qué criterios tienen los jueces para establecer indemnizaciones superiores. Si tienes un procedimiento judicial ya iniciado, por desgracia, si no has pedido esta indemnización adicional, no la vas a poder pedir. Por eso nosotros en muchos casos de despido improcedente ya la estamos reclamando. Porque ya existían sentencias que daban derecho a esta. Y en los despidos que se efectúen a partir de ahora, si es un despido totalmente improcedente con una carta chapucera y la indemnización es muy bajita, podrías incluso tener derecho a reclamar una indemnización adicional. El tema es que las cuantías tampoco sabemos si van a ser 500 euros, 1000 más 2000. Esto dependerá de los jueces y tendremos que estar a la espera de ver cómo evoluciona la jurisprudencia y qué dicen los tribunales. Cambio importantísimo y que no te engañen.